Alexander, una preguntita, ¿puedo estar? Yo, González, para Meteor 880, ¿qué le ha sucedido que ya saliste en el segundo tiempo? Desde ya la entrada en calor me sentía muy mal, muy decompuesto, dolor de panza, el cual no me dejaba correr, no me dejaba saltar. La verdad que no pude jugar, quería seguir, pero claramente no podía, Sebastián se dio cuenta. Y por un bien al equipo decidió sacarme. ¿Crees que le costó mucho llegar al triunfo hoy? Fue un gran partido, creo yo, el cual el rival jugaba muy bien, igual a la par de eso nosotros estuvimos muy imprecisos. Creo que fue un contagio, contagio negativo, así como a veces se contagian las cosas lindas y el buen juego, hoy lo que contagiamos era malo y arrancamos el partido de una manera, la cual pensábamos que nos podía llegar ahí muy bien. Y no sé si fue relajo o, como te digo, esta incomodidad que sentimos un poco, pero bueno, el partido se vio así. Por el momento fue para el palo, ellos, como te dije, jugaban muy bien, pero bueno, lo pudimos ganar. ¿Se sufre más afuera o de adentro? No, no, de afuera, y más que no, claro, no podía ni abrir los ojos prácticamente, me sentía muy mal, pero muy mal, pero bueno, este fútbol. Y agradezco a Sebastián que me ha sacado porque le hizo bien al equipo y también la decisión del técnico creo que fue muy acertada. Si le tenías que poner un contagio hoy a defensa, ¿cuánto le pondrías? Sí, aprobado porque se ganó, pero no creo que hayamos jugado un gran partido como lo venimos haciendo. Alex, hay mucha gente ilusionada, o sea, con este triunfo y con las acertaciones que tiene defensa. ¿Qué le puede decir a esa gente y para qué está? Respondirle para qué está. Obviamente que nosotros también estamos ilusionados, nos permitimos ilusionarnos por cómo entrenamos, por cómo jugamos, y que la gente se ilusione en la par nuestra, obvio. Siempre que haya chance nosotros la vamos a pelear, igual cualquiera, sea un grande, sea otro equipo, vamos siempre a intentar estar ahí peleando algo.